Hoy analizamos el nuevo LG 55UQ7006LB de 2022. Es un modelo de gama económica que busca tener un buen precio sin dejar ninguna prestación incompleta. No es el que mejor calidad tiene, pero sí que es popular por funcionar bien y cumplir con todo lo mínimo exigido. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Los televisores de 55 pulgadas son considerados los más óptimos en cuanto a dimensiones para cualquier tipo de contenido. Si nunca has tenido un televisor 4K, este tamaño es el que recomendamos priorizar. Se recomienda una distancia mínima de visionado de 1.98 metros, por lo que si tienes menos de esta distancia desde el mueble a los asientos, recomendamos uno de 43 pulgadas. El diseño es el convencional, con dos patas laterales en V extraíbles y compatibles con soportes VESA 300x300 para colgarlo en la pared. Monta un panel IPS de 60 Hz de taza de refresco con retroiluminación direct LED. Esto es lo estándar para la gama, dando buenos ángulos de visión y una calidad 4K UHD bastante completa para su precio. Posee un escalador 4K inteligente que permite mejorar la nitidez en contenidos HD y Full HD, como los DVDs, Blu-rays o canales streaming, dándole más definición. Posee soporte HDR10 Pro y HLG. Es de los mejores modelos de su gama en cuanto a imagen, siendo su mayor rival los Samsung Crystal, que son más populares aunque también algo más caros. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Trae instalado el sistema operativo WebOS 22. Un sistema operativo de 2022, con acceso a muchas app streaming como Disney+, Amazon Prime Video, Netflix y mucho más. Es compatible con asistentes de hogar como Alexa de Amazon, Google Assistant o Apple HomeKit. La conectividad es buena, con varios puertos HDMI, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi. No es un televisor gaming para consolas de última generación, ya que no tiene 120 FPS ni AMD FreeSync. Sin embargo, se defiende con los mínimos como modo juego, HHIC y Game Desk Bar. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.